Pese a su fragilidad, el patrimonio cultural inmaterial es un importante factor del mantenimiento de la diversidad cultural frente a la creciente globalización. La comprensión del patrimonio cultural inmaterial, dice la UNESCO, de diferentes comunidades contribuye al diálogo entre culturas y promueve el respeto hacia otros modos de vida. De eso va legado Cantabria, de la memoria que construimos a cada instante y que se convierte en patrimonio cultural inmaterial cuando le damos forma de relato y lo compartimos con las siguientes generaciones a la nuestra. El legado que deja el legado Cantabria nos permite identificarnos como diferentes y en esa medida poder tratarnos como iguales. Este sencillo acto de hoy solo tiene una finalidad. Agradeceros de corazón, de forma sincera, a las 35 personas que habéis depositado vuestra historia de vida durante 2024 en este inmenso arcón del tiempo que es legado Cantabria. Desde 2021 nuestro equipo ha asumido la responsabilidad y el privilegio de preservar este legado que ya cuenta con 160 historias de vida, para que cada historia contada, en cada detalle rescatado, en cada sonrisa o cada lágrima, nos muestre nuestras raíces y el valor de las personas que nos precedieron. Como dijo la filósofa maestra y teórica política alemana, Hannah Arendt, sin el recuerdo no tendríamos raíces, sin la esperanza no tendríamos alas. Al cuidar de sus recuerdos estamos preservando esas raíces que sostienen a nuestra comunidad y brindando a las generaciones futuras la posibilidad de comprender de dónde vienen para que puedan volar con propósito y conciencia. Documentar nuestras vivencias tiene un valor no solo personal, sino también social. Al compartir nuestras historias estamos transmitiendo conocimiento y experiencias que pueden resonar con los demás, creando conexiones y dejando un legado. En cierto sentido, el hablar sobre nuestra vida es una forma de inmortalizar nuestro recorrido, de dejar una huella que puede inspirar o guiar a quienes nos escuchen y nos vean. Bueno, escucharme en ese vídeo me emociona y me he dado cuenta de rasgos de mi personalidad. Mi sincero agradecimiento nuevamente al legado Cantabria y que siga trabajando en esta labor por el bien de los ancianos y desear que el proyecto cada vez se vaya haciendo más grande. Yo solo quiero daros las gracias. No es fácil este ejercicio de memoria personal y además es un acto de generosidad compartirlo con todo el mundo. Llevamos ya unas 160 historias de vida salvaguardadas, que son solo el inicio de una gran tarea. La vocación del Grupo Social Unate, si las fuerzas y las limitadas financiaciones lo permiten, es seguir en la tarea de legado durante muchos años. Aunque ya comenzamos a ver la dimensión de lo que estamos construyendo con vosotros y con vosotras, creemos que será dentro de un lustro o dentro de una década cuando las generaciones actuales agradecerán este esfuerzo titánico. Los procesos de memoria son un componente esencial de la configuración y desarrollo de todas las sociedades humanas y afectan desde los gestos más cotidianos hasta las grandes políticas de Estado. El despliegue de la memoria es especialmente importante en la constitución de identidades individuales y colectivas porque su enorme potencial de cohesión es equiparable a su capacidad de generación de la exclusión, de la diferencia y el enfrentamiento. Por eso la memoria es muy importante. Por eso creo que este proyecto es un hito aquí en Cantabria y debemos apoyarlo. Y agradezco muchísimo a todos los que habéis participado y a los que iréis participando a lo largo de estos años que contribuyáis a llenar esos huecos. Creo que es fundamental que quede ese testimonio de vuestras vivencias, de lo que fue ese mundo que ya no hemos conocido o que hemos llegado a sus extertores, pero que a través de vuestras palabras y de esas grabaciones sea accesible para todos nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!